Yo sufro y tú lo sabes, aunque quiero ocultar mi dolor, que quiero ocultar mi dolor. Cada queja es un grito lastimero, empapados en las lágrimas de mi alma, empapados en las lágrimas de mi alma. Te amo con esa fiebre bendecida, que me besos da para ti tu huella, que se derrama de flores en unida, que se escribe en mi cielo con estrellas. Me siento todo tuyo, no te asombre, que hay en mi ser. Que para mí no sea desde mi debil razón de hombre, hasta la luz divina de la idea. Hasta la luz divina de la idea.